¿Alguna vez has hecho algo? Quizás fue un modelo, una pintura o algo de manualidades en el colegio. Estabas muy contento con él, pero entonces alguien apareció y lo dañó. Estabas muy molesto y quizás pensabas hacer algo desagradable como pago. No es fácil aceptarlo y no poder justificarte. ¿Sabías que hay alguien que trata de dañar la obra de Dios? Sí, lo hay. Él se llama el diablo o Satanás. En la Biblia, Dios nos dice que luego de crear el universo, Él creó al hombre y a la mujer y les regaló un hermoso jardín donde vivir. Adán y Eva conocieron a Dios y le hablaban todos los días. Siempre que guardaran una sencilla regla, ellos disfrutarían de la presencia de Dios y de todo lo que Dios les había dado. Pero el diablo sabía que si él lograba que desobedecieran, sólo una vez, él podría utilizarlos en su guerra contra Dios. Él sí logró que desobedecieran y cuando lo hicieron, algo pasó que cambió sus vidas enteras. Ellos llegaron a ser pecaminosos y el pecado en sus corazones les hizo vivir de una manera que desagradaba a Dios. Esto les separó de él también, porque Dios es sano y no puede tolerar el pecado en su presencia. La naturaleza pecaminosa de Adán ha sido transferida a todos los que han nacido en este mundo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 versículo 19 que, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. En cuanto a esto somos incapaces, hacemos lo malo porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero ahora te voy a contar qué ha hecho Dios para derrotar al diablo y erradicar el pecado. Un día, cuando el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, estaba enseñando a una muchedumbre de gente, les contó una historia acerca de un agricultor que sembraba la buena semilla en su campo. Una noche, cuando el resto del mundo estaba bien dormido, un enemigo, probablemente alguien que tenía un disgusto contra el agricultor o le tenía celos, llegó y le sembró maleza en el campo. Esto fue una cosa muy mal hecha y terrible, ¿no es cierto? ¿Imaginas cómo se sienta al recibir un daño en algún trabajo tuyo? Por lo tanto, puedes imaginar cómo se sentía el agricultor al descubrirlo. Luego de algunas semanas, cuando las semillas habían brotado y las plantas habrían crecido altas y fuertes, los siervos del agricultor notaron algo raro. Entre el trigo, ellos vieron que crecía otra cosa. ¡Era la maleza! Escasamente pudieron creerlo. Ahora la cuestión sobre estas hierbas era que, cuando estaban creciendo juntas, parecían como trigo. Era difícil notar la diferencia. Solo cuando las semillas comenzaron a desarrollarse, pudieron saber cuáles plantas eran de trigo y cuál es la maleza. Mientras los siervos miraban asombrados, ellos sabían que este suceso era algo terrible. Las semillas de la maleza eran venenosas y hacían que la gente se enfermara si llegara a comerlas. Se fueron pronto donde el agricultor y le preguntaron. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿por qué está creciendo maleza también? ¡Un enemigo lo ha hecho! exclamó el agricultor. ¿Sabías tú que esta es una ilustración de lo que está sucediendo en el mundo ahora? Cuando la muchedumbre que había estado escuchando a Jesús se fue, Él entró a la casa donde se estaba quedando, y sus discípulos llegaron y le solicitaron explicar la historia de la maleza. El Señor Jesús dijo que el campo es el mundo, y la buena semilla es el pueblo del reino de los cielos, aquellos que pertenecen a Dios. Jesús hablaba de sí mismo como el hijo del hombre, y dijo que Él es quien siembra la buena semilla, Él quita el pecado y reconcilia a la gente con Dios. La maleza, explicó, es el pueblo del maligno, que se llama el diablo. Él es el enemigo de Dios, y está tratando de destruir lo que Dios hace. Pero, ¿cómo lo hace? Él utiliza a las personas para hacerles vivir de tal manera que causa muchos problemas en el mundo. Aún los muchachos y muchachas son celosos y rencorosos. Ellos roban y engañan, hablan mentiras, y son desobedientes a los padres y los profesores. No quieren hacer lo que se les ordena, ellos solo quieren lo que les gusta. Esto es la obra de Satanás. Me pregunto si tú estás dejando que el diablo te utilice para causar problemas en tu salón de clases. ¿Piensas que es genial causar grandes problemas para tus profesores? ¿Lo haces para hacer creer a la clase, que eres grande y para que te acepten en su grupo? Ten cuidado. Satanás te está utilizando, y debes dejar que Dios cambie tu corazón y tu vida. Cuando las personas crecen, no se mejoran. El pecado en sus corazones no desaparece, se empeora. Es por causa del pecado en los corazones de la gente que el mundo está lleno de maldad. Sí, el Señor Jesucristo dice que los que no pertenecen a su reino, los que no han arreglado cuentas con Dios, pertenecen al diablo. Ellos son la maleza, y Él les sembró. A la gente no le gusta escucharlo. Ellos creen que es algo terrible que alguien diga que una persona pertenece al diablo. Pero estas son las palabras del Hijo de Dios, y Él dijo que hablaba la verdad. Pero lo maravilloso es que en la Biblia también leemos noticias buenas. Estas buenas nuevas, que llamamos el Evangelio, nos dicen que el Señor Jesús vino para destruir las obras del diablo. Aún antes que Dios hiciera todas las cosas, ya había planeado enviar a su Hijo desde el cielo para salvar a las personas de sus pecados. En la Navidad, celebramos el tiempo cuando Jesús vino a hacerlo. El pecado en los corazones y las vías de las personas es el trabajo del diablo. El pecado te separa de Dios, pero su plan es para quitar ese pecado y así poder conocerle, y estar a paz y salvo con él. ¿Cómo lo hizo? Era dando a su Hijo para morir por el pecado. El Señor Jesús llevó el castigo por el pecado cuando su sangre fue derramada, y dio su vida impecable y murió en una cruz hace casi dos mil años. Dios aceptó ese sacrificio, y a causa del sacrificio, Él te puede perdonar y quitar tu pecado. Él lo haría si tú te arrepientes, voltearte del pecado y poner tu confianza en el Señor Jesucristo como tu Salvador. No solo esto, pero el Señor Jesucristo resucitado vivirá en ti y cambiará tu vida. Destruirá el celo y la mentira y cualquier otra cosa que no le complace. No es esto una noticia maravillosa, pero espera un momento. No he terminado todavía. Los siervos del agricultor se sentían algo molestos por lo que había ocurrido y querían arreglar las cosas de una vez. Salgamos para arrancar la maleza, dijeron. No, respondió el agricultor, si esto lo hacen ahora, arrancarán también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces yo les ordenaré a los cegadores recoger la maleza, atarla en manojos y quemarlos. Luego cegarán el trigo y lo guardarán en el granero. Cuando el Señor Jesús lo explicó a sus discípulos, Él dijo, La ciega es el fin del mundo y los ángeles los cegadores. Tal como la maleza fue recogida para quemarse en el fuego, así será en el fin del mundo. Jesús dijo que Él y sus ángeles recogerán a los que no han confiado en Él para quitar sus pecados y serán separados de Dios para siempre en el lugar de destrucción, donde hay terrible dolor y sufrimiento. Entonces dijo el Señor Jesús, Los justos, los que han confiado en Jesús como su Salvador y han llegado a ser hijos de Dios, ellos brillarán como el sol en el reino de su Padre, Dios. Dios quiere que pertenezcas a Él. Por eso envió al Señor Jesucristo, su Hijo, para ser tu Salvador. Él quiere hacerte su Hijo y destruir la obra de Satanás en ti. Lo que el Señor Jesús dijo acerca del fin del mundo es verdadero. Todo lo que Él dijo es verdadero. Por medio de esta historia del trigo y la maleza, Dios te está amonestando y Él dice que debes escuchar y pensar en lo que Él ha dicho. Hay en realidad solo dos tipos de personas en el mundo, los hijos de Dios y los hijos del maligno, el diablo. Ser religioso y hacer lo mejor que uno puede no te hace hijo de Dios. Solo el Señor Jesús lo puede hacer y lo hace solo cuando tú voltees de tu pecado y confíes en Él como tu Salvador. Recuerda, Él es quien siembra la buena semilla. Él sabe cómo está tu corazón y tu vida en realidad. Él conoce la diferencia entre aquellos que sí son de Él y aquellos que no son. ¿Cuál eres tú, el trigo o la maleza?